Favalli dejó para Signori, Signori cambia rápidamente de juego, se rehace muy bien Maldini. Ahora la tiene Fuser, Fuser para Rambaudi, Rambaudi, Fuser, 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 viene el centro, desviación de Vareci. Desviación de Franco Vareci, la pelota se va hacia el tiro de esquina cuando el asio está cargando, tratando de encontrar la apertura del marcador. Aquí está la repetición de la jugada en el tiro de esquina que se va a cobrar sobre el sector derecho. Viene Signori para levantarlo, atención, la jugada, el centro, el balón que cae, el cabezazo de Maldini, la pelota que va finalmente al medio donde la está recuperando de nuevo Fuser que levanta al centro. Viene la pelota tras 40 minutos de juego, 0-0, Lazio y Milán. Pasó llevando a Favalli, dejó la rodilla de arriba y después se hizo lesionado el guardameta pero dejó muy arriba ahí la rodilla. Le sacó la colorada de una vez porque no era una rodilla a la altura del plexo y también la mano ahí que se pasó llevando al 5 del equipo de Lazio. Bastante fuerte, los otros se tiran, bueno ya se asentó. Son los mejores momentos del equipo de Lazio. Ingresó Orsi y tiene que haber existido algún problema también con Orsi y contrataron a Mancini de emergencia cuando viene aquí hueá. El arquero Mancini que fue adquirido de emergencia de plano por la lesión de los arqueros y ahora que está ahí lesionado él estará temblando. El director técnico de la formación del Lazio porque si tiene a Orsi en la banca, lo que pasa es que no le han de haber salido las cosas bien a Orsi cuando entró de relevo por Marquellano. Bueno, pues no se le dio la oportunidad definitivamente lo que pasa es que hay distintas funciones también pero acá vean cómo estira el pie hueá y rebota su pierna después de haber tocado el balón que ya no agarró trayectoria correcta rebota en la rodilla del guardameta Mancini. Y prolongación hacia el frente que busca aquí este Roberto Bayo da muy bien la media vuelta Bayo levanta al centro la pelota en el área el toque de Savicevic el balón se fue increíblemente por línea final Savicevic no lo puede creer la verdad que parecía que llegaba el gol del Milán. Realmente una jugada de los dos talentosos enormes que tiene Milán vean cómo baña prácticamente a Huea y también a Nesta y luego se la toca sobre la llegada de intento de marca de Rambaudi para llevarse la segundo palo de una forma increíble en cuanto a la técnica del Montenegrino pero se va a un costado del palo y no se da, hubiera sido un gol de auténtico lujo el pase de Bayo y la concreción por parte de Savicevic. Ahí está la repetición de la jugada y el tiro libre que va a cobrar sobre el sector derecho el cuadro del Lazio para levantar la pelota está Giuseppe Signori. Aquí viene Signori a pegarle el balón desde el sector derecho la va a levantar sobre el área la jugada de Signori. Signori el balón impulsado bien por el guardameta el arquero Rossi cuando viene al centro lo trataron de sorprender sin embargo la pelota ya se fue. Completamente desviada del arco que defiende el guardameta Sebastiano Rossi. El pase para la izquierda con Savicevic que toca bien abajo el esfuerzo ahí por llegar a la pelota desde Nesta la pelota se va hacia el tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece al Milan va a ponerse la pelota en movimiento desde el sector izquierdo aquí está la repetición de la jugada. Al levantar viene Roberto Bayo el centro peligroso Fabio Capello algunas señalas que ahí cuando ataca el Milan está Maldini metido en posición ofensiva. Despeje de la saga el balón que viene dominando Baresi deja que se pierda de costado. El balón por el sector de la izquierda trata de salir en este sector el holandés Aaron Winter. Winter trae la pelota, Winter deja hacia el frente para Signori. Signori intenta escaparse aquí viene Josep Signori le cierra bien costa curta contra remate. La pelota se va desviada por línea final es un tiro de esquina que favorece a Lazio ante el disparo de Aaron Winter. Susto para el equipo rossonero aquí está la repetición de la jugada. Todavía llegó desviación ahí de el número 15 Máximo Ambrosini. Cuando viene la jugada otra vez desviada. Despeje para Savicevic aquí está Savicevic con la pelota. Intenta Dejan Savicevic el pase viene largo 35 minutos de juego ya en esta etapa de complemento. Domina Weah sin embargo el balón se le está escapando. Por línea final es un saque de puerta que favorece al equipo de Lazio. Aquí está el liberiano George Weah. Pase largo la acción para buscarla. Aquí está Savicevic tiene Dejan Savicevic el balón. Lo van marcando Savicevic le roba bien la jugada. Paolo Negro. Negro tocó por la banda. Aquí viene el centro de Fuser que levanta la jugada. El cabezazo es bueno de Panucci para su guardameta Rossi. Despeje de Sebastiano Rossi por la derecha. El balón para intentar tocarlo. Aquí viene el cuadro de la Milan. La jugada individual de Weah. 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 ¡Al toque! ¡Gol! 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 ¡Gol de George Weah! Extraordinaria jugada individual del liberiano George Weah. Para poner lo que es un verdadero balde de agua fría sobre los aficionados romanos. Y el festejo de los milanistas. El marcador minuto 42 de juego en la segunda parte. George Weah pone Milán 1, Lazio 0. Destructor y ahí sí no arrancó en el justo tiempo el guardameta que había anticipado bien en otras jugadas. Va a llegar Dicanio por Zavisevic. Un gran gol. Salió el Milán desde atrás. Y se la dio muy bien Heranio. A un Weah que salió del primer obstáculo y luego la metió entre los dos defensas. Para ir directamente a recoger. Observen ustedes. Ahí la mete entre dos tremendo y un pique demoledor. Llega casi al límite del área. Y ahí se la toca con un guardameta un par de metros atrás. Ahora sí se la logró cruzar lo suficiente. Efectivamente enorme gol cuando mejor estaba jugando el Lazio y cuando dominaba les cayó pues en contra del gol que puede ser el de la derrota. 1 a 0 victoria del equipo del Milán sobre Lazio. El marcador 1 a 0. Qué jugada la que hizo Weah. Deja a Marco Linn hacia atrás. El pase de Negro para la salida de Nesta. Nesta tiene el balón. El árbitro Silva. Se terminó el juego. Se terminó el juego. Victoria del Milán 1 por 0 sobre Lazio. El tremendo gol conseguido a los 42 minutos de juego por George Weah. Le trae tres puntos pero grandotes, grandotes a este equipo del Milán. Y ahí está el festejo de los jugadores rossoneros. Importantísima victoria del Milán 1 a 0. El público ahora flaude porque reconoce el esfuerzo de su equipo de Lazio. Una gran victoria. Un marcador que estaba para el 0 a 0. Pero apareció el rompe pronóstico. George Weah para poner el marcador 1 a 0. El quinto gol del Iberiano en el torneo. Ganó el Milán 1 a 0. Y usted lo ha seguido.